Música Los peruanos, pero en particular los cusqueños, tenemos una razón más para sentirnos orgullosos y es que recientemente el Ministerio de Cultura, a través de una resolución viceministerial 157, declaró a las chicherías y picanterías de la ciudad del Cusco y de otros departamentos del Perú como Patrimonio Cultural de la Nación. En los siguientes minutos, los invitamos a conocer más sobre este reconocimiento otorgado por el organismo cultural. Según que me contaban mis abuelos o mi padre mismo, se encontraba entre dos artesanos, entre los zapateros y los astres. Armaba su campeonato de sapo y ahí encima de sus mesas tenían su vaso de chicha, o sus picantes, los ricos picantes como era este, un kaxi, un yuyo jaichu, con al lado su bajicito. Cuatro de la tarde era el punto. Picanterías y chicherías, espacios tradicionales del Cusco. Un delicioso pepián de cuy, un mondonguito, costillar frito, entre otras comidas tradicionales, acompañadas del infaltable yatán y su rica chicha, son parte de una larga lista de potajes que hasta hoy ofrecen las picanterías y chicherías de la ciudad de Cusco, que antaño se caracterizaban por ser lugares de reunión y tertulia, de compadres, amigos, artesanos o negociantes que visitaban estos espacios populares tradicionales. Mi papá al menos me contaba que la chicha era buena, buena picantería. Acá, por ejemplo, había en la calle, venía y hice una picantería que se llamaba el Preveo. Una chichería pero fantástica. Tenía doble patio y unos altos. Mis abuelos tenían su picantería allá por Guarancalqui, por San Blasas. Cada día hacían diferentes platos típicos, por decir, una conejada, con su capxi. La gente ya olía, ya es hora, ya es hora, decían. Y cómo se llenaba la gente. Chicherías y picanterías que se constituyeron no solo en el Cusco, sino también en todo el Perú. En el caso de Cusco, las chicherías custeñas se institucionalizan en el periodo colonial, tanto así que el ser chichera era un oficio muy importante. Ya posteriormente surgen las picanterías, que en las primeras décadas del siglo XX se constituyeron importantes para la consolidación y expansión del pensamiento indigenista cusqueño. Lentamente ha ido creándose una diferencia entre chichería y picantería. Y creo que en cierta forma es que la chichería comienza a ascender socialmente, porque la chichería era totalmente popular para trabajadores manuales, obreros, en la periferia de la ciudad. A la chichería no iba la gente, sino mandaba comprar. Entonces surgieron las picanterías, ya un local más adecuado, todos los barrios de la ciudad, donde había mesas y bancas generalmente, y donde caballeros de todo nivel comenzaban a ir a disfrutar de la chicha en las 3, 4, 5 de la tarde, y además consumir lo que se llamaba los picantes. Entonces ha ido un proceso lento, pero continuo. Uriel García escribió un artículo, La caverna de la nacionalidad, porque en la picantería compartía en la mesa vocales del Poder Judicial, junto a gente de menos categoría social, y se compartía. Entonces había una igualdad, entonces la picantería era un igualador de los concurrentes. Las picanterías y chicherías cusqueñas, antaño, hasta la actualidad, son comúnmente las propias viviendas de familias, que acondicionan un espacio para la venta y consumo de comida, y chicha de guiñapo, donde todos los miembros participan activamente. Picantes eran pequeños platos que se daban para que la gente consumiera la chicha. La chicha era el atractivo, pero la casa ofrecía esas comidas de varias clases para ir combinando con la chicha. Y además, si solo era chicha, no había los deseos de quedarse, pero con los picantes sí había más invitación y llegaban a estar mucho rato permaneciendo ahí y llegaban los amigos. Hay otra cosa ahí, que quienes dirigían el negocio eran siempre mujeres, mujeres de alta capacidad empresarial. Las chicherías iban tanto varones como mujeres, eso es interesante. Hay varias fotos de Chambi, donde se ve la picantería y con público femenino, que están ahí disfrutando de la chicha y la picantería. En el Cusco todas las chicherías tenían eso, un carrizo con flores y a veces hojas de maíz, pero como aviso, aquí hay chicha. Realmente el nombre es Aja. Yo no sé cuándo, cómo se volvió chicha. Y ahora la conocemos por chicha, que es una palabra de origen español aparentemente, porque cuando los marinos navegaban en barcos de vela y no había brisa, decían que era una calmachicha. Uñapo es el maíz que se humedece y se coloca en un sitio más o menos cubierto o en una vasija especial o en una canasta especial para que comience a germinar. Y el maíz germina y ese maíz es el que se usa para producir la chicha. Buen maíz y buen trigo tiene que ser para que salga buena chicha. Primero que se pone el agua en la olla, después se pone la jora molida con el trigo y eso se mezcla. Y eso removiendo, removiéndonos, para que no queme hay que hacerlo hervir como dos horas. Después de las dos horas que hierve bien, ya lo cierne. El primero se llama el upi. Después ya eso se cierne bien y el segundo ya también se llama el seque. Ya después de la segunda cernida ya lo sacamos ya el sutuchi para vender para los animales. Se supone que en cada chichería tiene que haber una mano de muerto. para que usen la mano de muerto para remover la chicha que está hirviendo en la olla. Y si es mano de momia inca, es mucho mejor. Porque la mano de muerto tenía dos propósitos. Que la chicha salga mejor y atrae a los clientes. Según sus características, las picanterías y chicherías suelen estar divididas en dos ambientes. La cocina, donde se preparan las comidas y la chicha. Y al costado, se ubica el espacio para los clientes, donde están las mesas y bancos de madera. Cuentan en su cocina con un conjunto de enseres, entre ellos, lancana, ollas de barro, un fogón, un batán, una chomba o raqui y vasos de vidrio para la chicha de Guiñapu. En los años 30, no había casa de la ciudad que no tuviera su cocina con su fogón. Las cocinas de petróleo o querosene fueron apareciendo ya en los 40, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Picanterías y chicherías que en el Cusco las encontramos especialmente en los barrios tradicionales de nuestra ciudad. Estamos en la calle Gensuwa. Acá al frente ya tenemos una picantería que se llama Gensuawashi. Más arriba tenemos una picantería que le llaman la picantería del Inver. Es una picantería más por las actritas. Y bueno, la chicha también es muy buena. Y al frente tenemos el canchón. Gensuawashi es una chichería que tiene 20 años de existencia donde atiende Doña Estefa, querida por los ácidos concurrentes a su local. Gensuawashi es una picantería donde vienen alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Siempre vas a encontrarte con personas que, de los chicos que vienen acá a compartir por lo mismo hecho que la hija de la señora era de la escuela y la señora abre las puertas a los chicos de la escuela. En el caso de las chicherías aquí también es un lugar en donde se juntan muchos alumnos, estudiantes, ancianos, gente con esta costumbre muy arraigada que vienen aquí y comparten no muchas veces con el único fin de embriagarse sino muchas veces para compartir historias si estas mesas pudiesen contar cuántas cosas han pasado cuántas cosas han tenido es muy bonito y se ve ahí sobre todo la riqueza cultural. Realmente la picantería se abre a las 3 de la tarde la mayor de las picanterías se abre a esa hora nosotros elaboramos el picante y damos a eso de las 5 de la tarde 5 y medio ¿En qué consiste el picante? Mayormente el picante se distribuye un día digamos locrito otro día hay chicharróncito y este riñón saltadito después hay también como adobito eso se da mayormente de lunes a sábado domingo no porque domingo casi no es sino es lo más primordial que hacen las extras típicas que son malaya costilla riñón saltado guiso de rabo la lunareja del distrito de Santiago la chucha del barro tradicional de Santana son otras picanterías que mantienen la tradición esta picantería de aquí hace 35 años ¿por qué el nombre de la chucha? por el pelo antes tenían grueso y más largo chocaba al suelo mi pelo ahora se me hicieron chuchas para nosotros es sumamente agradable hasta de orgullo contar con este negocio para darle satisfacción y sabor a todo el público que nos viene a visitar donde salen contentos degustando los platos que se preparan acá importantes espacios que hasta la actualidad como lo indicó el doctor Jorge Flores Ochoa concurren diversas personas configurándose de esta forma como un espacio social que se mantiene vigente y que convive de manera armoniosa en el imaginario cusqueño razones que fueron consideradas por el Ministerio de Cultura para ser declaradas como patrimonio cultural de la nación mediante resolución viceministerial número 157 del 4 de noviembre del 2015 me parece genial la noticia que haya sido declarado como patrimonio porque uno esto de la jahuasi de las chicherías viene de antaño de hace mucho tiempo considerado una bebida sagrada usada en ceremonias y me parece genial porque es parte de la cultura viva es parte de nuestro legado que viene desde hace muchísimo tiempo declaratoria que pone en valor a todas las picanterías y chicherías de la ciudad de Cusco y de otras provincias del Perú como Arequipa La Libertad Lambayeque Piura y Tumbes por tratarse de espacios sociales cuya naturaleza es la preparación y expendio de comidas tradicionales y de la chicha de Guiñapu en el caso de Cusco lugares que de antaño se mantienen vigentes mediante la transmisión de conocimientos culinarios tradicionales que cualquier cusqueño extranjero o visitante puede degustar simplemente visitando un día de semana un sábado o un domingo la picantería o chichería de su preferencia para degustar de una rica extra tomar una refrescante chichita o saborear de un candente picante en un espacio cálido y agradable a chichería de un colegio de un *** leo all Gracias.